Segunda edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Marta Sánchez Néstor. Guadalupe Martínez Pérez. Mujer indígena náhuatl, originaria de Tepeji del Río, Hidalgo. Luchadora social, coordinadora de estrategias para la visibilización y prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, así como a la discriminación a la población indígena migrante. Ha sido promotora para el fortalecimiento de los conocimientos y el liderazgo de las mujeres indígenas en México y América Latina. Desde hace más de 30 años comencé a trabajar sobre los derechos de las mujeres, de los niños y de los pueblos indígenas en 1994. Cuando ocurre lo del movimiento zapatista, yo estaba trabajando en radioeducación, haciendo programas bilingües, náhuatl español, dando noticias en la lengua náhuatl. Y desde ese momento supe que algo diferente estaba ocurriendo, no solo a nivel local en Chiapas, sino a nivel nacional. Entonces creo que ese trabajo que se ha hecho sobre la igualdad de las mujeres y la no violencia, se fue haciendo en la Asamblea de Migrantes Indígenas, donde también participé, y donde impulsamos temas sobre la radio y lo que nosotras veníamos haciendo. En un principio se hizo todo un trabajo para que las mujeres pudiéramos tener una capacitación de derecho, tanto local, nacional e internacional, y de ahí se derivaron muchos otros proyectos que tenían que ver con impulsar a otras mujeres en la defensa de sus derechos. Todo este tiempo ha sido para mí muy importante hacer esos impulsos hacia otras mujeres y participar en eventos internacionales también en defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Creo que todo esto tiene que ver con esa lucha por los derechos, por la igualdad, por la no violencia, y pues también ver qué tiene que ver con el racismo que a veces en México aún no se supera. Para mí significa tener presente a Marta Sánchez Néstor, porque fue mi amiga, compañera de lucha, y creo que en estos 20 años que la conocí, para mí significa un reconocimiento para ella y para otras compañeras. ¡Gracias!